Esta es una prótesis inspirada en el arte japonés, una mujer en su kimono con unos pequeños cajones. Yo trabajaba para una compañía que realizaba prótesis bastante realistas para amputados. Allí conocí a una niña a quien le hacíamos una prótesis cada año, pero ella quería algo distinto. Y empezamos con dibujos de adorables marranitos comiendo helado. Desde el punto de vista de su rehabilitación, esa prótesis especial tuvo mucho impacto. Entonces me di cuenta de lo interesante que podría ser diseñar prótesis que reflejaran de alguna manera el alma de las personas. Y hallé a Victoria Modesta, una cantante y modelo con la que he trabajado en varios diseños. Algunos de ellos los utilizó en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. Creo que lo que hicimos captaba el espíritu de los Juegos, que los atletas de alguna manera se convertían en superhéroes. Tenemos la forma de la pierna y cortamos por dentro. Y después la decoramos con piedras preciosas y cristales. Un ex militar me pidió una combinación de realidad con elementos alternativos. Cuando se la probó por primera vez, confundió a la gente. Sus familiares le decían, eso parece ser de nuevo tu pie, pero ¿qué pasa con el resto? Espera un poco, ese no es realmente tu pie. Lo que me gusta es que la conversación con una persona que usa este tipo de prótesis pasa de la lástima al asombro por lo que lleva.